Estas son las familias que ya están, que ya hicieron un acto de presencia aquí en el centro ceremonial San José de Toro. Y vamos a ver dónde están los coheteros. Aquí estamos con otra estación. Vamos a seguir el cohetero, acá, siendo el primer llamado. Esta es primera llamada, primera llamada al tercer viacrucis.